La democracia es alternancia y fíjense ustedes, está el actual gobernador que ha creado la ley de lema para poder perpetuarse en el poder. No puede ser candidato y lo sabe, pero sin embargo se presenta como candidato. Nuestro frente ya lo ha impugnado. Y está el otro que fue gobernador y que quiere volver y que en su momento modificó la constitución para seguir siendo gobernador. La verdad que San Juan tiene que tener una mirada diferente. San Juan tiene que tener una mirada que primero que recupere la institucionalidad para que en San Juan las cosas funcionen, haya seguridad jurídica y no pase lo que ha pasado el año pasado, fin del año pasado, que había una ley que decía que 18 meses antes no se podía cambiar el sistema electoral y sin embargo se dejó sin efecto esa ley, se cambió el sistema electoral, se creó un sistema electoral retrógrado pero a medida para el gobierno para que tenga alguna posibilidad. Pero aún así, aún así le vamos a ganar porque la gente la está pasando mal, porque casi la mitad de los sanjuaninos son pobres, porque hay muchos sanjuaninos que no tienen trabajo y si lo tienen están subocupados y no les alcanza para vivir y los que tienen trabajo en blanco, muchos de ellos tampoco les alcanza para vivir. La situación es muy difícil y esto necesita un cambio, por eso hablamos de despertar San Juan, que despierte la educación. ¿Qué dijo entonces? Gracias. 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 Gracias.